Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, tenía cáncer de mama y esta fruta fue vital para curarlo antes que fuera tarde. Prévenlo con ella. Los melocotones, también conocidos como duraznos son frutas con un gran valor nutricional. Estas cuentan con muchas vitaminas y minerales, así como antioxidantes esenciales para la buena salud. Pero esta fruta es mucho más que eso. Según la Universidad Estatal de Washington, dicha fruta nos ayuda a combatir el cáncer de mama. La universidad antes mencionada realizó un estudio de unos dos años. En él se realizaron pruebas clínicas con ratones. Más adelante se hizo el mismo procedimiento en mujeres que se ofrecieron como voluntarias. En el caso de los ratones, se pudo ver como las células cancerosas fueron disminuyendo con este tratamiento. En este experimento se comprobó que el cáncer no avanza, sino que la metástasis se inhibía. Se sigue experimentando en este sentido, el melocotón contra el cáncer de mama. De acuerdo con los expertos, este efecto en la metástasis, se debe a un elemento llamado fenólicos, presente en los melocotones. Este tipo de ácidos son muy efectivos para reducir la aparición de los tumores tanto benignos como malignos. Sin embargo, el fenólico es especialmente útil para combatir el cáncer de mama. Ahora bien, el melocotón no solo nos ayuda a combatir el cáncer de mama, hace mucho más. Desde la antigüedad, era conocido por sus muchas propiedades medicinales. A continuación, te detallaremos algunos de los usos que le podemos dar. 1. Envejecimiento prematuro. Uno de los compuestos activos presentes en esta fruta son los carotenos y la santofilia. Ambos nos ayudan a cuidar de nuestras arterias y piel. De esta forma, se logra evitar el envejecimiento prematuro y el deterioro de los órganos. 2. El cerebro y los huesos. El jugo natural de melocotón está repleto de fósforo. Este mineral nos ayuda a proteger las células nerviosas del cerebro. De igual forma, nos ayuda en el proceso de la formación de los huesos. Además, nos da energía y vitalidad, a la vez que evita la descalcificación que nos lleva a la osteoporosis. 3. Antiestrés. Esta fruta es rica en selenio, sustancia favorable para la salud del corazón y aumenta nuestras defensas. También cuenta con vitaminas A, B1 y B2, que son útiles para sintetizar hemoglobina. Asimismo, ayuda a retener el magnesio en el cuerpo, lo que fortalece el sistema inmune. 4. Cárculo en los riñones. En la ligera acidez que tiene el melocotón es donde reside su principal propiedad curativa. En caso de padecer de problemas de la vesícula o los riñones, no dudes en consumirla. Cuenta con propiedades diuréticas y previene la formación de cálculos renales. Además, limpia nuestros intestinos y promueve la desintoxicación del hígado, mejorando su funcionamiento. Para aprovechar sus propiedades, debemos consumir un vaso de jugo de melocotón con una cucharada de miel de abeja. Esto no solo te ayudará a combatir el cáncer de mama, también mejorará tus funciones digestivas y cardíacas. Este es un remedio muy sencillo, delicioso y saludable, de modo que no tienes excusas para no tomarlo. Si quieres que tus amigas también lo aprovechen, comparte con ellas este video. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!